Vamos con la información. La Asamblea General no alcanzó los tres quintos de Cámara necesarios para levantar el reto parcial que había aprobado el presidente Lula Calle Pau contra algunos artículos de la ley que habilitaba los créditos para pagar parte de las deudas laborales a los ex trabajadores de Casa de Galicia. En la sesión de la Asamblea General, que fue presidida por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, con quien estaremos conversando en unos minutos y quien está ejerciendo la vicepresidencia y por lo tanto la presidencia de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, votaron en el Senado a favor de levantar el veto los legisladores del Frente Amplio, de Cabildo Abierto, el partido nacional, el nacionalista Sergio Botana y el colorado Raúl Valle y así se llegó a 17 votos en 29 senadores presentes cuando se precisaban 18. En diputados también votaron a favor los de la oposición y de Cabildo Abierto junto con los nacionalistas Carmen Tort y Marcos Portillo, el suplente del colorado Germán Cardoso Eduardo Ellinger y el diputado del PERI César Vega y así se llegó a 56 votos para levantar el veto sobre un total de 97 legisladores presentes cuando se necesitaban 58 votos para alcanzar los tres quintos. Se da una imagen inusual ayer en la medida que estaba reunida la Asamblea General, senadores y diputados reunidos juntos, más allá de que la votación, como está establecido que deben ser los tres quintos de cada Cámara, la votación se dio en separado más allá de que estaban todos juntos en el hemiciclet. Bien, según informó el observador, el presidente Luis Lacalle Pou llamó el lunes al senador del Partido Nacional, Juan Sartori, y también a su suplente, Juan Estraneo, para pedirle su respaldo al gobierno en la votación. El contacto del mandatario fue decisivo para que Estraneo, quien había votado la iniciativa en el Senado, se retirara de la sala y no estuviera durante la votación. Vamos a repasar ahora sí parte de lo que dijeron los legisladores durante la Asamblea General. Yo estoy convencido de que el Estado es el responsable en este caso. Las razones de constitucionalidad ya nos ponen frente a un escenario de posible impugnación. Y es increíble que estemos poniendo en discusión o en debate el que se honren los derechos que tienen los trabajadores y los compromisos que asumió el gobierno. Los trabajadores de Casa de Galicia tienen un derecho que nosotros queremos garantizarle. Se votó un proyecto de ley que no contó con la comparecencia en el Parlamento de ninguno de los involucrados. Bien, y el artículo 138 de la Constitución dice que ante un veto se estará a lo que decidan tres quintos de los miembros presentes de cada una de las cámaras quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas manteniendo el proyecto sancionado. Y ese fue un tema de interpretación sobre la Constitución que provocó diferencias ante los legisladores sobre lo ocurrido en la sesión de ayer, porque el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio había pedido o pidió a Bianchi que explique y explicite el criterio que había aplicado porque a su entender el artículo 139 de la Constitución dice claramente que si no se logran las mayorías habrá que esperar 30 días para que efectivamente se respalden por la vía de los hechos las observaciones que hizo el Ejecutivo, es decir, el veto parcial. El senador Blanco, Jorge Gandini, coincidió con Sánchez al publicar en la red social Twitter que comparte que no hubo tres quintos para levantar el veto, pero tampoco los hubo para confirmarlo como lo exige el artículo 138, el anterior de la Constitución, por lo que deberán pasar 130 días para confirmar el veto del Poder Ejecutivo como lo prevé el artículo 139. También Botana respaldó en diálogo con el país esa interpretación. Bueno, y por otro lado, la decisión de la Asamblea General provocó el rechazo de los ex trabajadores de la mutualista que aguardaban la definición en las barras del Parlamento. Además, para respaldar el reclamo hubo también una movilización convocada por el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Uruguaya de la Salud y el Sindicato Anestésico-Quirúrgico. Y luego de que la Vicepresidenta en ejercicio anunciara el resultado de la votación de la Asamblea General sin el apoyo necesario para levantar el veto, los trabajadores que estaban presentes en las barras comenzaron a gritar y a insultar a los legisladores. Y a raíz de esto, Bianchi ordenó el desalojo de las barras al mismo tiempo que levantó la sesión, hecho que tuvo un montón de críticas en la oposición. La palabra, un momento, no griten, porque si gritan, no voy a dar la palabra. ¡Ahorita, ahorita, ahorita, ahorita ahí, flaco, flaco! ¡Ahorita, ahorita, 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 Bien, y como se veía allí en las imágenes, hubo protesta al declararse el final de la sesión por parte de los diputados del Frente Amplio. Uno de ellos, Carlos Varela, planteó luego en conferencia de prensa que se levantó la sesión antes de tiempo, ya que había senadores y diputados anotados para pedir la aclaración necesaria sobre el artículo 139 de la Constitución, es decir, el debate jurídico que comentamos previamente. Ahí está, lo que pasaba era que una vez desalojadas las barras, en ese momento que estamos viendo ahora en imágenes, cuando la senadora decide desalojar las barras, decide que la sesión terminó. Lo que planteaban todos los legisladores que estaban, ustedes los veían recién, alrededor de la mesa, diciéndole a Bianchi que no podía levantar la sesión, porque había legisladores anotados para hablar. Vos podés desalojar las barras, es algo habitual, porque las barras no se puede gritar, no se puede hacer ningún tipo de manifestación, ni aplaudir, ni nada. Cuando eso pasa, en general el presidente de mesa desaloja las barras, lo que estaba pasando ahí era que los legisladores le estaban diciendo a Bianchi que desalojara, pero no levantara la sesión, porque la sesión no había terminado en realidad. Vos podés levantar las barras. Estaban pendientes y por turno ya claramente estipulado. Estaban anotados para hablar, claro. Se estaban anotando en ese momento, porque lo que había ocurrido es, Bianchi ya había advertido que iba a desalojar las barras, hubo un aplauso luego de que hablara el diputado César Vega, que había leído incluso parte de una declaración de los trabajadores de Casa de Galicia, y entonces su intervención cerró con un aplauso de parte de quienes estaban en la barra. Bianchi dijo, primera advertencia, la próxima es el desalojo, que fue lo que terminó ocurriendo cuando se vota. Cuando se va a votar, se vota de manera nominal, pero ahí cuando estaban cerrando las votaciones, que Sánchez pide la aclaración, porque entendía que la resolución que estaba tomando Bianchi era dar por buena el veto del presidente de la República, y estaba esta discusión planteada de si, en la medida que no estaban los tres quintos para dar ese visto bueno, ameritaba o no que esa fuera la resolución final. Cuando pide que aclare el criterio, empieza la discusión, ella da su justificación, se lee incluso, se da lectura del artículo 138, y ahí es que se abre ese otro capítulo de discusión, donde empiezan a anotarse otros legisladores para intervenir sobre ese aspecto concreto. Y ahí es que vuelve a estar la intervención de parte de la gente que estaba en las barras, se desaloja, de hecho Bianchi había dado la intervención a alguien en el momento en que pide después el desalojo de las barras, y cuando eso ocurre ya nadie vuelve a hablar. Si uno sigue la transmisión por YouTube, todos estos gritos que estábamos viendo no se escuchan, porque ahí ya está en silencio, se vuelve a abrir el micrófono para escuchar a Bianchi diciendo, se da por también la asociación. Exacto. Ahí el tema, lo que sucede con este debate, en el que coinciden distintos legisladores de distintos partidos, sobre el artículo 138, 139, sobre el tema de los tres quintos, y esto de que si no los lográs para ninguno de los dos lados, ni para levantar el veto, ni para sostener el veto, se abre ahora un plazo de 30 días en el que el veto no está firme. El veto, o sea, ayer se resolvió que no se levanta, pero para que quede firme el veto, tienen que pasar 30 días. Y en estos 30 días lo que podría suceder, que es algo que tendrán que resolver los legisladores, que así lo quieren, es que se llame nuevamente a la Asamblea General y se vuelva a poner a consideración en el asunto. El asunto es que para eso faltarían votos que pudieran dar vuelta a esta decisión que se tomó, que por ahora no están, entonces tampoco tendría sentido llamar a una nueva Asamblea General hasta no tener la certeza de que esos votos que faltaron estén, lo cual en principio no parece viable. Sí, de todas formas, no es que haya habido un error de parte de Bianchi a la hora de tomar esa definición, por lo menos ahora ella lo va a estar explicando cuando participe de la entrevista, pero ella justificó su posición, citó antecedentes donde dijo que había pedido antecedentes justamente para ver cómo reaccionaba o cómo actuaba la Cámara en ese sentido, ella dijo que los tenía, de hecho luego de que habló Sánchez habló el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional donde, si no me equivoco, invocó la forma en que se había resuelto cuando sucedió el veto a la ley forestal, donde había ocurrido en términos similares, el presidente de la veto y se había votado de manera tal que entendía Rodríguez funcionaba de manera análoga a lo que estaba ocurriendo aquí. En efectos políticos parecería, como vos decías, que no va a haber demasiada repercusión porque tarde o temprano el veto entraría en vigencia porque no va a haber votos para dar vuelta en la decisión del presidente de la República, por lo menos no tres quintos en cada una de las cámaras. Claro, desde el punto de vista formal es una discusión que sería bueno que se saldara porque en este caso parece que están claros que los votos no darían, pero eventualmente en otra discusión podría darse de otra manera. Pensemos en lo que pasó en este caso en la Cámara de Senadores. Estraneo no entra a pedido de la calle Pou, Estraneo que había votado la ley que después vetó parcialmente el presidente. Si hubiese entrado, hubiese votado con Botana, con el Frente Amplio, con Cabildo Abierto, en esa Cámara hubiesen estado los tres quintos. Claro, en el diputado de la distancia era más lejana, pero por eso, en una discusión, una votación un poco más justa, es un problema que está bien que se dirima y que haya un consenso a nivel de los parlamentarios de cómo se actúa ante un caso como este. Hay que ver qué pasa ahora, desde ahora y en este próximo... Bueno, quedan sesiones, estamos a 7 de diciembre, sesiones ordinarias del Parlamento quedan las de la semana que viene. Se podría llamar a sesiones extraordinarias a partir, como ustedes saben, el reglamento indica que las sesiones son hasta el 18 de cada mes. Se podría llamar alguna sesión extraordinaria si algo cambiara en ese sentido para después del 18. No parece tan sencillo, ya a esta altura del año como que el Parlamento va empezando a cerrar la actividad. El asunto es que se busque, digamos que quienes están a favor de que se levante el veto presidencial consigan los votos que le faltan y eso es lo que no parece bien. No, no, no va a ocurrir y lo que decía la propia senadora Amanda de la Aventura como coordinadora también de la bancada del Frente Amplio y que creo que les consultaba hoy en el país por esto, decía que no se iba a llamar en la medida que se estuviera seguro que estaban los votos para la revuelta que no parece realista porque también hay muchas expectativas en juego de parte de los trabajadores. Todos reconocían, más allá de las distintas definiciones que se tomaron, que es un tema muy sensible, no tendría sentido una convocatoria nueva si no... Si no hay seguridad, no, no, por eso. Por eso decía lo de las sesiones y la cantidad de votos que hay y las negociaciones que podrían darse en este sentido. Vamos a recordar un poco cómo fue este asunto. El presidente de la calle Pou besó, vetó, no, no besó, no besó, vetó el pasado 17... No sabemos, quizás besó también. El pasado 17 de noviembre parcialmente esta ley el Poder Ejecutivo argumentó su veto en cuestiones de constitucionalidad y conveniencia y reivindicó su proyecto original. La decisión del Ejecutivo fue modificar el monto planteado para el Fondo Especial de Insolvencia de Casa de Galicia limitándolo a 54.700.000 unidades indexadas, lo que serían en realidad unos 8 millones de dólares, mientras que se garantizan los créditos laborales a percibir por cada trabajador hasta 30.000 unidades indexadas, que son unos 175.000 pesos. En cambio, lo aprobado el mes pasado en el Parlamento, establecía que los créditos laborales se garantizaban hasta por un máximo equivalente a 105.000 unidades indexadas, lo que son unos 612.000 pesos por trabajador, una diferencia sensible con lo que termina sucediendo. Bueno, y ante la decisión de la Asamblea General de mantener el veto, la representante de los ex empleados de Casa de Galicia, Flor Costanzo, adelantó que le va a hacer un juicio al Estado y además dijo también que los ex trabajadores vivieron la sesión de este miércoles con mucha tristeza y con mucho dolor. No se trata de dinero solamente, se trata de derechos pisoteados, se trata de que estamos frente a un presidente y un gobierno que no respeta las leyes. o parte de un gobierno que no respeta las leyes. La amplia mayoría del Senado ha hablado, la amplia mayoría de las asociaciones, la FUS, el PIT-CNT, los partidos políticos y sin embargo, no importó, lo único que interesó fue que el Ejecutivo tomó una decisión, un puñado de personas deciden por 2.200 y acá estamos, igual que en el 2021, llegando a la Navidad con nuestros derechos pisoteados. Hace dos años que estamos en esto, que estemos dos, tres, cuatro más y bueno, pero es lo que nos corresponde y cuando alguien está convencido de que algo le corresponde, lo sigue hasta las últimas consecuencias. Ahí está, escuchábamos entonces a Flor Constanzo, representante de los trabajadores, la hemos tenido aquí en el programa dando su visión sobre estos asuntos, que hay algo que se desprende de sus palabras que más allá del veto presidencial y de la decisión que en 30 días quedaría firme como lo veníamos conversando, los trabajadores van a seguir insistiendo por otras vías y de distintas formas en reclamar el dinero que ellos entienden que les corresponde por los créditos laborales porque además entre otras cosas que se planteaba ayer por parte de los trabajadores había habido un compromiso por parte de las autoridades, por parte del Ministerio de que el dinero no iba a faltar, así se los había planteado el Ministro Daniel Salinas, entonces los trabajadores más allá de la decisión que se tomó ayer van a seguir insistiendo. Había otra discusión que se planteaba ayer que era también si el Estado tenía que hacerse cargo o no del dinero para los trabajadores. Eso era, claro, como el contraargumento a esta posición y es que estamos hablando de una empresa privada y si estamos hablando de una compañía de estas características el Estado no tendría la obligación de respaldarla económicamente por su quiebra a esta ni a ninguna otra. Pero, frente a eso que ahora Graciela Bianchi ya nos explicará bien, también vale preguntarse por qué el Estado resolvió participar del cierre, por qué el Estado resolvió participar del remate si estamos hablando de una compañía privada. Si el Estado no hubiera participado un día, si el Estado no hubiera participado lento porque vengo cansadita. Tranquila, tranquila. Es justamente lo que decía Ana, si el Estado no hubiera participado en una etapa del proceso previo se entendería el argumento de que es una empresa privada y por eso no tiene que salvarla pero por qué participó antes. Ustedes tienen apuntes y yo puedo ganarlos también. Por supuesto. No me acuerdo de memoria a pesar de que estoy trabajando buenos días, primero que nada. Buenos días. Bienvenida, vicepresidenta. Sí, eso lo quiero aclarar. Yo no tengo inhibiciones constitucionales pero cuando soy vicepresidenta no soy Graciela Bianchi sola como senadora. Bien. En esos aspectos que yo misma me limito. Está bien. Bueno, ya está nuestra... Estamos en tema. Ya estamos en tema. Ya lo vengo escuchando. No precisa... ¿Va quizás? Claro, ahí está. No precisa presentación la senadora Graciela Bianchi en este momento actuando como vicepresidenta de la República. Veníamos mirando y usted también como nos dice lo estaba mirando lo que pasó ayer en el Senado y hay como muchas puntas de lo que pasó ayer en el Senado. ¿Y eso no más? Entre otras cosas esta discusión que se dio al final sobre si había que levantar la sesión o no en el momento en el que se levanta después de desalojar las barras había algunos legisladores que señalaban que todavía no habían terminado de hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminan tomando esa decisión? Y hacerlo lo más concreta posible porque es el problema de los tiempos televisivos por eso yo a veces prefiero la radio y no es nada contra ustedes. El tema es que yo había terminado la sesión y había... Hacemos entrevistas de 30 minutos que no son comunes en televisión pero tampoco son tan comunes en radio. Algunas entrevistas en radio tienen esa extensión pero no estamos tan lejos. No, no, que lo digo con todo respeto además saben que yo vengo con todo gusto. El tema es el siguiente yo había terminado la sesión había proclamado porque además ustedes no piensen que se trabaja en forma sin respaldo jurídico o sea está la división jurídica del Palacio Legislativo está la Secretaría Jurídica del Senado tenemos legisladores que son que saben mucho más que yo que soy abogada estaba el doctor Ope Pasqué del doctor Luz la doctora Carmen Haciaín que ha trabajado muchos años de su vida con Casinelli y es docente universitaria y además se integró la cátedra con el doctor Felipe Rotondo del cual somos amigos o sea esto no es una improvisación lo que pasa es que hubo un cambio a último momento que desajustó o tomó por sorpresa o bueno o no gustó la forma en que se dio que fue la salida de Estraneo cuando el senador Estraneo sale de sala quienes pensaban que iban a poder o sea la oposición más parte de la coalición incluso el senador Sergio Botana ahí las mayorías yo no los había contado hasta el final lo cuenta el secretario es una votación nominal los secretarios de ambas cámaras ya cuando se sabe el resultado del senado ya se sabe que si se obtuvieron los votos o no obviamente que se cuentan los de diputados también porque además hay diputados que quieren intervenir y de hecho lo hicieron pero ya está porque lo que dice la constitución de la república que yo esta es la que llevo y traigo todos los días pero yo trabajo con una anotada porque hay que ver toda la evolución de los artículos pero esos artículos son clarísimos cualquier persona los puede entender entonces yo proclamo el resultado oficial del conteo de votos y en consecuencia se mantuvo el veto del poder ejecutivo porque en el senado les faltó un voto para levantarlo y esa cosa que no es para un lado es para el otro yo admiro a la gente que de repente ni siquiera terminó el bachillerato y opina de derecho constitucional los que somos abogados y hemos bien entonces cuando yo proclamo ahí se produce el problema en las barras que ya se había producido y yo había advertido como dice el reglamento que la próxima desalojaba y las barras estaban muy exaltadas yo doy mi palabra que no vi la bandera del Frente Amplio la vi después porque ustedes no se crean que cuando uno tiene que controlar tanta cosa y asesores y secretarios y presecretarios a veces pierden un poco la noción pero noté un clima violento ustedes los vieron entonces yo desalojé las barras cuando uno desaloja las barras tiene personal para que lo haga personal del palacio que no puede seguridad del palacio que no puede tocar a las personas y personal policial que por supuesto nosotros también tenemos guardia policial que si puede tocar a las personas ahora yo la orden que di fue desalojen pacíficamente las barras los policías que se retraigan porque vi que el ambiente era muy complicado y además estimulado por los legisladores porque hubo gente que entró por los despachos de los legisladores yo ahora hice un pedí un informe y quiero saber la responsabilidad y la bubucela esa no entró por las puertas estaba todo normales de control ¿a qué se refiere? perdón que no porque es normal que algunos legisladores que llevan sus propias barras hagan entrar tengo testigos me lo dijeron pero yo ahora voy a ordenar una investigación ¿que hagan entrar qué? militantes con bubucela y con banderas que yo creo que la bandera del frente amplio le hizo mal a los trabajadores de la casa de Alice porque quedó claro que era una identificación partidaria entonces yo no quise que interviniera la policía si ustedes miran el video demoré exactamente unos 5 minutos en levantar la sesión por una razón muy sencilla primero yo ya había hecho la proclamación si alguien quería intervenir lo hacía porque yo aplico un criterio muy amplio pero hecha la proclamación ya no hay más asuntos del día y yo no quería que se produjera ningún enfrentamiento en las barras porque no sabían que podía terminar consecuencia usando mis facultades que el presidente las tiene cuando considera que el tema ya fue laudado y se terminó la sesión la levanté o sea lo que usted dice es que formalmente hecha la proclamación usted no tiene la obligación de continuar con la sesión aún aunque haya legisladores que quieran hablar vamos a decir las cosas claras y con mirar el video tómense en el trabajo está clarito Alejandro Sánchez me pide la palabra para hacer esa interpretación de que si no se consigue de un lado tampoco se consigue el otro que no sé de dónde lo saca coinciden varios legisladores no varios no Sergio Botana perdón Sergio Botana lo entiendo porque está con este tema desde el principio dentro del Partido Nacional lo que no entiendo es la posición de Gandini pero yo no hablo porque además no lo habló conmigo tampoco además yo no hablo ni de ningún compañero del partido ni de ningún compañero de la coalición públicamente yo lo que tengo que hablar lo hablo en forma personal no hay dos posiciones jurídicas con ese tema el doctor Lust que yo después casualmente no sigo a nadie pero me lo mandó él en realidad no fue casualmente me lo mandó y le contestó a mi compañero y querido Jorge Gandini que se equivocó el 139 no entra cuando se llega al cuoro y cuando se o porque en realidad son las dos hipótesis o cuando se puede desarrollar la asamblea general no funciona incluso si usted es un error producto de pronto porque Jorge no estuvo en casi toda la sesión fue Jorge Gandini fue a votar no está en este tema específicamente porque cada uno nos dividimos los temas yo estoy desde antes de bueno desde el principio pero sobre todo con los ministros especialmente que los hice venir a la bancada y todo lo demás antes de la aprobación del primer proyecto que fue a la Cámara de Diputados y que después el pederano ejecutivo vetó no estaba específicamente en este tema cada uno no se especializaba me hubiera gustado como lo hubiera dicho retero personalmente no lo hizo se lo hubiera explicado así que ese tema no admite discusión el doctor Luz levantó un tuit contestándole a Jorge diciéndole error del senador no corre el 139 y el doctor Luz es catedrático de derecho constitucional que no se necesita con leerlo ya se alcanza pero él lo es después los enojos y los reclamos sí se producen siempre la pregunta venía digamos es el detalle después vamos a entrar ahora en el fondo del asunto pero era usted decía mirábamos la sesión la estábamos repasando más temprano habla Sánchez usted le hace la lectura del artículo luego interviene el diputado Juan Martín Rodríguez que me pide que cumpla reglamento además sí y cita un antecedente en el sentido yo también tenía que ser expedido y ahí usted va a darle la palabra a otro legislador se armó el escándalo se armó el escándalo usted cierra o desaloja las barras después de 5 minutos ahí está y cierra la sesión es que la sesión ya estaba terminada yo podría no haberle dado la palabra al no me acuerdo el nombre del diputado la verdad que yo le pido disculpas pero son tantos y yo estoy en el Senado y me cuesta creo que sí pero yo se la daba porque yo soy de criterio amplio para aplicar los reglamentos pero eso estaba terminado cuando yo le contesto al senador Sánchez y le digo me pregunta cuál es el criterio de la mesa no es criterio de la mesa es lo que dice la constitución entonces le leo la constitución y le digo el criterio de la mesa es este y es lo que dice la constitución punto acá se terminó el tema se hizo la proclamación mientras las barras no se soliviantaron yo no tenía problema que alguno más si quería decir algo me parece correcto pero frente yo tengo que que dirigir una situación compleja como lo fue porque había mucha mucha situación complicada que viene de hace mucho tiempo este reitero con el riesgo de que se pudiera provocar algún tipo de incidente con la policía en las barras el desalojo de las barras igual no es algo poco frecuente se da cuando se discute el tema el reglamento dice claramente la primera vez que hacen manifestaciones se les advierte y yo les advertí le dije la próxima la desalojo pero lo que pasa que no todas las barras son iguales ayer había una barra brava no digo todos pero hay un núcleo duro uno piensa son extrabajadores de casa de Galicia perdón después podemos hablar del fondo del asunto ¿verdad? y les voy a decir lo que están cobrando ya porque se han dicho tantas mentiras ayer en sala incluso que yo no podía hablar porque vieron que yo no puedo como presidente yo tengo las cifras trabajamos con el ministerio de economía yo estaba en contacto permanente con el presidente de la república con las oficinas jurídicas de la presidencia obviamente con Álvaro Delgado es decir permanentemente estábamos vía whatsapp a pesar de que con el ministro de economía teníamos personal del ministerio de economía a mano por si podía surgir porque hay recomendaciones del poder ejecutivo que van en el sentido de que no se queden sin nada porque lo que lograron ayer fue si el poder ejecutivo no insiste en lo que había prometido entre otras cosas lo que ya pagó más 8 millones de dólares por indemnización porque somos más socialdemócratas que al menos de lo que muchos quisiéramos pero lo somos porque estuvo la pandemia la pospandemia la situación de crisis que obviamente se atraviesa y nosotros hemos hecho un aporte enorme miles de millones de dólares ¿este gobierno más socialdemócrata de lo que usted querría? bueno yo no soy libertario no soy liberal libertario ni mucho menos yo lo que creo que el Uruguay ya atravesó todas esas etapas y claramente el problema de la socialdemocracia como el problema de los populismos que cuando se termina la plata no tenés como financiarlo y eso es lo que está pasando en la Argentina y lo que nos está pasando a nosotros pero socialdemocracia y populismo son cosas distintas sí claro por supuesto son primos hermanos si no manejas bien la socialdemocracia es así entonces el tema jurídico ya está liquidado el por favor y se los digo con toda la mejor buena voluntad jurídica estaba el doctor Ope Pasqueda ya lo nombré lo consulté por teléfono en ese momento a ver hicimos todo lo que teníamos que hacer mucho más allá yo tengo un amigo constitucionalista que me dice che pero te estás volviendo boba de que sos senadora me haces consulta que vos la sabés bueno viste pero prefiero porque vos sabés mucho más que yo punto no el veto el no levantamiento del veto quedó firme incluso hubo un legislador que creo que fue el diputado Valdomir pido disculpas si me estoy equivocando que en su intervención antes que yo proclamara antes de que proclamara porque todo el mundo iba contando los votos ya habló en contra del gobierno porque se iba a mantener el veto porque al salir el extraneo todos estábamos contando hasta con los dedos yo no porque no me preocupé del seconteo yo me preocupé de la parte digamos jurídica y además de llevar adelante una asamblea general de esas características Graciela cuando terminó la sesión en el día de ayer en declaraciones que usted le realizó a la prensa hizo una pregunta retórica del corte ¿va a salir el Estado a salvar a todas las mutualistas que estén en quiebra? Dando a entender que como era una empresa privada al Estado no le compete No, es lo que pienso Perfecto La pregunta es ¿por qué en este proceso de Casa de Galicia esta decisión deliberada de mantenerse alejado y no embolicarse en la solución financiera o de quiebre de Casa de Galicia no se aplicó antes no se aplicó porque somos socialdemócratas no se aplicó antes no se aplicó cuando se resolvió lo del remate cuando se discutió Hay una cosa que se confunde y yo entiendo que es complejo porque el derecho comercial también es muy complejo y cuando se llama concordato el que tiene el control es el juez con interventores del Ministerio de Salud Pública que era el único que debía intervenir por la situación sanitaria Ahora ¿qué pasó? el señor juez que yo en su momento lo interpelé públicamente actualmente es el presidente de la Asociación de Magistrados por cuatro votos pero es el presidente de la Asociación de Magistrados porque un 23 de diciembre de noche cuando la feria empieza el 24 cerró Casa de Galicia la cerró los interventores que había puesto el Ministerio de Salud Pública para monitorear la situación sanitaria y asegurar el pago de los salarios de quienes estaban porque si estábamos trabajando y no nos pagaban no, cobraban cobraban porque eso lo poco que tenía se pagaba Ahora si ustedes me dicen hoy y visto el uso político que se hizo del tema no solamente por parte de la oposición sino también por parte de la coalición la verdad que habría que haber hecho como pasó cuando se fundieron las otras ocho mutualistas que yo era socia de una de sociedad italiana y ahí no apareció el Estado no apareció nada cada uno se buscó su mutualista y todo lo demás y la gente quedó desocupada acá se buscó un acuerdo que tal vez haya nacido sin tal vez nació con la ley 20.022 de febrero donde nosotros ahí por tener sobre todo un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que está permanente en Mides pero en este caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de tratar de no dejar en manos exclusivamente privadas la suerte de los enfermos de los que tenían fecha prevista de operaciones de los trabajadores hicimos una ley que la aprobamos todos creo que Botana no la aprobó porque ya venía con su posición que yo respeto y ya dije que yo las cosas a mis colegas se los digo y sobre todo a la oposición le digo lo que me parece que tengo que decir pero mis compañeros no bueno esa ley fue la que creó la bolsa de trabajo hay una bolsa donde los prestadores tienen que cada vez que necesitan personal tienen que ir a buscar esa bolsa ustedes conocerán la ley tienen una obligación de cada tantos socios yo no voy a aburrir con números pero tantos socios tantos funcionarios que deben ingresar médicos y no médicos eso es lo que dicen los funcionarios en especial los no médicos que no está pasando que está pasando y si pasa se urnera de alguna manera porque se contrata se lo tiene a prueba tres meses se le dice que no cumplió con el perfil se lo despide hay un monitoreo si ustedes quieren porque eso yo no opino de lo que excepto lo que me dicen en el ministerio yo trabajé con los tres ministerios cuando nosotros tuvimos nuestra responsabilidad en la bancada yo soy coordinadora y tengo un estilo de coordinación diferente o sea yo me asesoro yo hice ir a le pedía no mando a los ministros pero en una reunión de bancada donde se quedó negro sobre blanco toda la situación a los tres ministerios trabajo economía con sus asesores con los subsegretarios y salud la ministra de salud desde cabello abierto en consecuencia ahí pusimos negro sobre blanco cuántos trabajadores efectivamente vamos a recibir muchísimos la comisión de asuntos laborales o sea hemos recibido a los trabajadores entonces ahí lo que se dice o no se dice eso es responsabilidad del ministerio de salud pública que está monitoreando la situación y del conteo que está llevando el ministerio de trabajo y seguridad social y control de que se cumpla la ley que puede haber incumplimiento en las recomendaciones que manda el Poder Ejecutivo que formó parte de lo que se aprobó ayer también que yo pensé que el Frente iba a pedir el desglose pero no lo pidió se trató todo en conjunto jurídicamente correspondía tratarlo en conjunto pero yo hubiera abierto el desglose sin ningún tipo de problemas ahí lo que hace el Poder Ejecutivo es insistir con el fondo de 8 millones de dólares ¿por qué este fondo de 8 millones de dólares? para parar post concursales los post concursales para que la gente no se entienda es salario vacacional despido licencia todos los que ustedes saben que se cobra al egreso pero esto quebró una empresa privada y lo despidió el propio juez cuando cerró entonces nosotros el Estado que somos todos además no es el gobierno tuvo que hacerse cargo de los pre concursales los pre concursales hay un fondo creado por una ley del 2018 que dice expresa no me acuerdo exactamente el número porque no la memoria para los números no me importa me importa para los conceptos dice 9.560 ese fondo es de donde están cobrando también pero ese fondo que tiene un tope porque nos descuentan a todos nosotros para nutrir ese fondo entonces ese fondo tiene un tope ¿quiénes van a cobrar ahí? todos los empleados o trabajadores de empresas privadas que quiebran entonces hay que hacer un prorrateo entonces se va cobrando a medida que la disponibilidad del fondo existe y si no a veces rentas generales en este país porque somos muy socialdemócratas rentas generales lo abastece para tratar de cubrir la mayor parte posible el otro argumento que usa el poder ejecutivo en el veto y tiene toda la razón desde el punto de vista jurídico es que se vulnera el artículo octavo de la constitución que es el principio de igualdad si yo le doy todo ese fondo preconcursal que abastece el BPS solo a los trabajadores de Casa Galicia los otros ¿a dónde van a cobrar? que fue el desastre que se hizo en la última ley en la Cámara de Diputados que salió horrible de la Cámara de Senadores que nosotros no la votamos el Partido Nacional y el Partido Colorado pero que se hizo mucho peor y los fondos postconcursales tienen que ir a la justicia civil a reclamarlos ¿contra quién? contra el Estado cuando se habla de los 50 millones de dólares que nos va a costar yo digo no hay ningún abogado que les diga por favor muchachos no se la jueguen hacer un juicio que van a perder porque además Botana que yo lo aprecio mucho reitero pero yo se lo había hablado con él mostrame las las sentencias que hay fíjate quién es el demandado hay tres sentencias de primera instancia favorable a los trabajadores contra Casa de Galicia contra Casa de Galicia son los fondos que quedan quedaran más o quedaran menos por eso hay todo un sistema de cobro cuando alguna empresa quiebra primero cobran los acreedores prendarios después los hipotecarios y después los trabajadores vinculado a esto que decís los ex trabajadores ya adelantaron que le van a hacer un juicio al Estado que no va a ser favorable a ellos bueno yo no puedo hablar por la justicia a ver puede haber jueces que puedan equivocarse como yo considero que se equivocó porque tengo derecho a opinar no me entrometo en la justicia pero tengo derecho a considerar que se equivocó el juez del concurso cuando cerró el 23 de diciembre de noche que podía seguir trabajando con los interventores nuestros una de las interventoras es la presidente de la Junaza hoy entonces podríamos haber seguido monitoreando la situación como veníamos los tres ministerios porque la feria judicial es cerrar los juzgados entonces cierro me voy entonces estalló la situación y nosotros por eso nos metimos probablemente más de lo que debiéramos pero en realidad lo que tendrían que reconocer es que nos metimos porque podríamos no habernos metido solamente estábamos obligados a la salud pero si el Estado no intervenía estoy tratando de reflexionar para poder entender todo esto y café café también si el Estado no intervenía los trabajadores no iban a poder ir contra el Estado ahora el Estado intervino ese es un error de derecho de fondo porque es derecho laboral no se puede mezclar una cosa es el derecho constitucional otra cosa es el derecho administrativo otra cosa es el derecho laboral el derecho laboral que tiene sus nónomas sus catedrásticos establece claramente que los créditos que nadie les niega el derecho pero tienen que ir con la empresa que quebró ¿qué pasó con Freepur? que lo puso de ejemplo el otro día yo vine a esta boca a mí y a mi amigo Alfredo García que todos sabemos su filiación política dijo y sí tiene razón Graciela lamento decir que tiene razón Graciela ¿cuándo el Estado salió a levantar muertos de empresas privadas? Freepur salió ¿salió el Estado? además con los vínculos personales que tenía el dueño de Freepur con Mujica no las trabajadoras sobre todo quedaron en la calle nosotros lo que ofrecimos y lo vamos a insistir porque en las recomendaciones del Poder Ejecutivo que ayer se ratificaron yo no los quiero aburrir porque son términos que son aburridos pero digo establece recomienda al Parlamento volver al fondo de 8 millones de dólares ¿es suficiente? peor es nada peor es que haya abogados que no tengan del todo claro en muchas cosas o en todo su legítimo derecho puedan tener querer cobrar honorarios y me parece yo soy abogada me parece perfecto pero yo abogada en este caso le digo no, ni te metas porque vas a tener una preciosa sentencia que no la vas a poder ejecutar porque aquí ¿dónde se va a ejecutar? en lo que quedó de Casa de Galicia se le puede dar la razón al trabajador pero en la medida que es contra Casa de Galicia y Casa de Galicia no tenga los fondos son las tres sentencias que tiene de primera instancia Sergio votada reitero el cual quiero mucho y tengo un excelente vínculo le digo Sergio vos sos economista yo no me meto en economía escuchame fíjate quién es el demandado yo sé que para entender esto la intervención del Estado en el cierre nada tendría que ver con pagar los créditos laborales que reclaman los trabajadores es que pusimos a ver primero eran cuatro millones de dólares que aparecieron porque el Ministerio busca y busca y busca miren que salimos de la rendición de cuentas dijera el propio Jorge Gandini rascando hasta el último balde para tratar de juntar plata no para Casa de Galicia para todo sacamos de acá pusimos de allá porque acá no hay más plata para despilfarrar se la despilfarraron antes el gobierno anterior entonces nosotros tenemos que tener cuidado tuvimos las crisis brutales que tuvimos que tenemos problemas con el déficit fiscal entonces hay una regla fiscal y hay otra cosa que yo quiero que la gente sepa que la Constitución artículo 80 y pico no nos permite a los legisladores si no tiene iniciativa del Ejecutivo aprobar partidas de dinero porque si no el clientelismo político sería un desastre porque si nosotros legisladores políticos algunos más responsables nosotros no empezamos a aprobar plata para eso no, no eso tiene que venir del Ejecutivo y además como si fuera poco después del 26 de octubre año electoral por eso en todos los idiomas le pedíamos a los trabajadores de Casa de Galicia que aceptaran los 8 millones de dólares porque lo que están cobrando yo tengo las cifras si ustedes yo se las dejo si ustedes quieren porque es aburrido pero cobraron no es que no cobraron cobraron el fondo del BPS prorrateado a media cobraron el seguro de paro normal se les aprobó que hasta el mes pasado cobraron un seguro de paro especial un subsidio en realidad mira si ya no nos estamos acercando al populismo un subsidio que con una excepción podían mantener el trabajo porque cuando tú recibís un subsidio no podés mantener el trabajo porque la salud es de multiempleo tanto médicos como no médicos por ejemplo médicos tenemos 35 hasta la semana pasada que todavía no habían sido reubicados 35 de 1175 entonces que salga el sindicato médico y que salgan los anestésicos quirúrgicos que son la clase alta del sistema de salud que se han enriquecido y que tienen todos sus derechos pero sobre la base del mal diseño del sistema integrado nacional de salud la verdad que no suena a solidario con los propios compañeros pero los trabajadores no tienen más los funcionarios que los médicos 492 y en las recomendaciones que viene el poder ejecutivo y que nosotros negociamos porque hay otra cosa déjenme terminar esta parte dice se le va a dar prioridad en ACE que es bastante lindante con lo no legal porque nosotros no le podemos exigir a ACE por ley que entren funcionarios sin concurso pero bueno quedan 490 de años es una preocupación sí pero si seguimos nosotros vamos a insistir con las recomendaciones del poder ejecutivo pero Graciela ¿qué diferencia hay entre lo que los ex trabajadores ya cobraron y lo que deberían haber cobrado si se los despedía unos son los créditos preconcursales que para eso existe la ley 18.590 creo que es el número del año 2018 y otros son los que emergen del despido nosotros no despedimos el Estado no despidió ni siquiera estuvo de acuerdo con el juez porque hubo conversaciones pero le importó muy poco no sé si le importó poco él después me dijo que yo era conspiranoica y no le hice cuestión de fueros porque no pierdo tiempo en esas cosas y hay otra cosa que les voy a decir el Frente Amplio porque hay que ser coherente en la vida el Frente Amplio la semana pasada presentó un proyecto de ley que ya está en la Comisión de Asuntos Laborales que hoy vamos a empezar a tratar porque entró a sala pero hoy se empieza en la Comisión de Asuntos Laborales de creación de un fondo de créditos postconcursales con lo cual el propio Frente Amplio está reconociendo que no está previsto en la ley del 2018 ¿está claro? entonces yo la verdad que a mí lo que le pido a los trabajadores de Casa Galicia es que se calmen que no se dejen llevar por maneja política de todos los partidos de todos no del Partido Nacional excepto un compañero y no por el Partido Colorado el problema viene de otro lado yo cuestiono tienen toda la legitimidad de hacerlo pero cuidado cuidado cuando yo les digo no van a poder comer el pan dulce momento no hagamos ese tipo de política en un país serio que se preocupa y que además podría haber dicho Casa de Galicia era crónica de una muerte de una ciudad porque no se hicieron cargo antes y otra cosa que me olvidaba hay un acta dos actas por trabajadores técnicos y por trabajadores no técnicos en el Ministerio de Trabajo donde la FUS acepta el convenio de los 8 millones de dólares por eso que se fueron de la FUS la Asociación de Funcionarios por eso yo ayer no entendía que estaba haciendo la FUS que en realidad casi no apareció en sala no apareció había un estrabo afuera pero creo que los trabajadores de Casa de Galicia no estaban nada conformes nosotros no podíamos haber aferrado negociación colectiva firmado por todas las partes vamos a hablar de otros temas simplemente como apunte porque si la respuesta hubiese sido otra se lo hubiéramos leído nos comunicamos desde la producción con Martín Rizzo el constitucionalista y respalda la visión que usted da a propósito de la aplicación del artículo 138 tengo dudas ¿ustedes creen que nosotros no consultamos? reconoce que la constitución no es clara o no es del todo clara sobre el punto pero igual su opción es que la Asamblea General solo puede levantar o no el veto y ayer quedó rechazada la posibilidad de levantar el veto absolutamente creo que en lo que no es claro el artículo no es claro el artículo que me permite que me disculpe Martín porque yo por ejemplo como soy abogada sé donde tengo que estudiar a Martín también por supuesto porque le tengo un enorme respeto no, no, no donde tengo que ir a estudiar que no distorsionen lo que yo digo porque cuando es para cagarme bárbaro pero respeten mi investidura después de todo no dije eso yo dije que yo también yo lo respeto enormemente a Martín sé lo que piensa tenemos informes durante todo este proceso pero además yo recurrí a Casinelli Muñoz y Casinelli Muñoz que este artículo viene de constituciones anteriores hay un párrafo de Casinelli que yo ayer no lo quise leer en sala porque era tal el estado de ánimo de las barras que no daba para leerlo pero yo lo había seleccionado yo solamente lo que digo es que no es claro el artículo pero para el ciudadano común bueno yo estoy tratando de explicar bien que yo dudé si venir y la productora agradezcanle porque es muy persistente muy persistente y me ha invitado varias veces y yo he decidido no venir por otras cosas pero yo hoy vine con la voluntad real de explicarle a la ciudadanía justamente y de explicarle a los funcionarios de Casas Galicia que sigan el camino correcto que si no se van a quedar sin nada claro cuando yo le digo que no es claro no la estoy peleando no, no, a mí nadie me pelea lo que le digo es que el artículo dice que se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presidentes de cada una de las cámaras lo que deciden pero ayer lo que pasa es que no decidieron los tres quintos o sea no se llegó a los tres quintos si no tengo los tres quintos es porque tengo los tres quintos para mantenerlos yo tenía una tabla elaborada por la división jurídica donde yo no se lo dejé al secretario porque para todo no pero una tabla donde si estábamos los 31 si estábamos los 30 si estábamos los 29 si estábamos los 28 ni lo quise ni ver les digo más hay posiciones doctrinarias pero en el Uruguay la doctrina no es fuente de derecho que dice que después que se pronuncia el Senado no es necesaria que era necesario consultar a la Cámara de Diputados cosa que yo no comparto hay que consultarlo le tocaron en estos días en que estaba ocupando la presidencia de la Cámara sesiones complejas ayer el tema era sensible ya hablamos largo y tendido sobre esto el día anterior se había dado también un momento de bastante crispación cuando el senador Luis Alberto Javer pidió tratar como asunto político el archivo de la causa de la denuncia que han hecho los senadores del Frente Amplio sobre el acuerdo en el puerto y se dieron momentos de alta tensión entre los legisladores en ese caso ¿fue puntual por ese tema o hay ya una situación de crispación que hemos hablado mucho de lo que pasa en las redes y ahora también se está dando dentro yo soy partidaria de los debates yo soy de la época que los legisladores iba a las barras cuando era joven y me encantaba aparte yo en el 85 era secretaria de bancada yo soy partidaria de los debates es eso el parlamento pero se agraviaba el otro día siempre se agravió por eso es que existía la ley de duelos antes se agraviaba más pero antes se agravió ese es el nivel que uno espera del parlamento no, no, no no, no a ver es cierto que a veces se pasa de la raya nos pasamos de la raya ahora yo lo dije también y esto no lo digo lo dije en un reportaje de estos que me hacen cuando salimos de sal y lo dije el otro día en esta boca que lo nombro porque es un programa que quiero mucho y es de este canal nosotros también bien lo quiero mucho para mí es mi casa bueno a ver ¿por qué me preguntaron? porque no fui al acto del obelisco y yo no, es el espíritu del río de libertad del año 83 este gobierno ha soportado con errores y con aciertos que ha cometido y ha hecho una oposición absolutamente irracional desde decirnos que los muertos del COVID los teníamos en la torre ejecutiva eso era una de las pero no lo dice cualquier militante lo dicen dirigentes hasta el otro día si quieren tengo todo un abanico hasta el otro día que Orsi con el cual tengo una excelente relación y le tengo mucho afecto y él esté conmigo también el día del acto decir es raro que la posición de Marcet sea la del gobierno no si usted tiene algún tipo de denuncia a la fiscalía que además tienen grandes posibilidades de ganar y me quedo por acá entonces esas cosas cansan y yo creo que cometió un error el frente se lo dije al propio Charles Carreras que tengo una muy buena relación también él tiene dice conmigo una especie de relación especial que me respeta mucho no debiera haber sido él el que defendiera la posición del frente con respecto a Luis Alberto Heber no debiera haber sido él porque está en fiscalía denuncias del Ministerio del Interior funcionó una comisión investigadora que yo integré que nunca vi en mi vida de abogada y hasta ahora me he mantenido bastante en silencio porque el que ha hablado es Jorge Gandini perdón pero la cronología fue al revés ¿no? o sea que no debió haber sido Charles Carrera quien hiciera que porque la denuncia la presenta y después se presenta la denuncia contra Charles Carrera No, no, no yo me refiero el otro día vamos a hacer puntual el otro día tendría que haber sido otro colega del frente que planteara la posición con respecto a Luis Alberto Heber eso es lo que estoy diciendo Lo que pasa es que Heber cuando habla y después habla inmediatamente de Charles Carrera lo alude especialmente a él de hecho uno puede Heber se sintió mucho más ofendido por la forma en que llevó su posición Charles Carrera porque entiende que hablaba de Dolo y no la que había llevado Mario Vergara que también era un denunciante Sí, pero Mario Vergara tuvo otra actitud y además contra Mario Vergara no hay ningún tipo de acusación en Fiscalía y la Comisión Investigadora que además no fue el Frente Amplio yo nunca vi en la historia del Parlamento y lo busqué además porque yo llevo dos periodos nunca vi que una bancada no fuera una Comisión Investigadora nunca y cuando fueron citados para articular defensa en especial Charles Carrera Susana Pereira la ex esposa de Charles Carrera que ella no tenía la obligación pero uno los cita para que articulen defensa no fueron tampoco fue una cosa parecía no sé para García Márquez porque no estaban entonces el mismo y yo estaba diciendo que yo como abogada pocas veces vi qué delitos se hayan firmado porque cada vez que Charles Carrera y los vimos yo antes no los había visto pero ahora los vi y citamos a todos los testigos hicimos un trabajo mucho más rápido que el de Fiscalía porque Fiscalía hace un año y medio que lo tiene ahora lo tiene otra fiscal vamos a ver si esta otra fiscal se acelera un poco más me gustaría porque como ya se nos va el tiempo hablar de un asunto político que quedó medio ahí en el olvido pero que es el caso de los ediles de la 404 que ingresaron a trabajar a la Comisión Técnico Mixta ayer se entró el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo yo estuve siempre cuando me enteré dije esto yo no lo defiendo claro bueno por eso le pregunto bien se tomaron medidas ¿por qué siguen trabajando en la Comisión Técnica? a ver son comisiones a mí no me convenció nadie de que está mal aclaro y fui muy dura con quien tenía que decirlo yo digo esto conmigo no son comisiones binacionales entonces hay que tener cuidado en la legislación se hizo lo que se pudo o sea renunció al visu ayer entró un proyecto del Poder Ejecutivo que es más completo pero en acuerdo con Jorge Gandini Jorge Gandini había presentado un proyecto para terminar de sanear la situación y prohibir la actividad política que ya empieza cuando se promulgue la ley que lo entró urgente ayer ya lo aprobamos urgente o sea que la voluntad del Poder Ejecutivo es sanear esa situación ya ayer entró ya ayer se aprobó porque como había pasado por comisión se puede votar y el Frente dio los votos porque se necesitan 21 votos el Frente dio los votos ya fue la Cámara de Representantes este proyecto del Ejecutivo lo que hace es barrer todo ese tipo de situaciones es más completo que el de Jorge se hizo en acuerdo con Gandini porque el proyecto de Gandini se votó por unanimidad en el Senado y después quedó en la Cámara de Diputados ¿por qué? porque el Poder Ejecutivo dijo nosotros vamos a mandar uno más completo para terminar con estas cosas hasta donde se puede porque es una comisión binacional entiendo pero la 404 ¿no les dice a sucedibles señores ustedes tienen que renunciar? bueno esto está mal a ver yo lo que les dice yo no soy soy dirigente de la 404 y de aire fresco pero hay personas que están mucho más arriba que yo tengo claro por cierto que se está por cierto porque hay gente por ejemplo ayer me llamó una persona que es uno de ellos que tiene 32 años de trabajo en CTM porque es muy fácil cortar grueso y ya fue a hablar conmigo al despacho y fue el primero que le dije conmigo no tenés suerte y ahí me dijo ¿sabés cuántos años hace que trabaja en CTM? hace 32 años entonces es que tenés cuidado no se puede cortar grueso los funcionarios además que son de carrera y que hay que respetarlos porque después tanto que hablan de juicios del Estado ahí sigue que vas contra el Estado además ahora hay un cambio de gobierno en la Argentina y los acuerdos son binacionales es una cosa que yo le pedía al aire fresco y al ejecutivo especialmente que reviéramos y a Cancillería que reviéramos la normativa que regula esas condiciones binacionales porque en algún momento uno se da cuenta que pierde la soberanía se mueven entre las delegaciones entre los dos gobiernos y la Cancillería que es la responsable se entera por informes eso es el otro paso que nos queda pero estamos esperando que se instale el nuevo gobierno en la Argentina nada más tenemos que cerrar pero usted usted mencionó a propósito de las declaraciones que había dado Orsi y cómo coincidían las posiciones de Marcetti del gobierno que si él tenía alguna duda o alguna sospecha sobre el tema debía ir a Fiscalía donde aclaró con Picardía tiene según su entender muchas chances de ganar eso no alusiona a las críticas que usted ha hecho sobre Fiscalía el otro día ahora estoy absolutamente callada porque estoy dándole conversaciones con el doctor Gómez con el que también me llevo muy bien vamos a abrir un compás de espera veremos a ver si entendió que hay que corregir la gestión de Fiscalía a propósito del tema Fiscalía el otro día conversamos con el ex Fiscal de Corte Jorge Díaz y él ponía sobre la mesa algo que no ha estado tanto en discusión es a quién compete la responsabilidad de seleccionar el Fiscal de Corte titular sabemos que Juan Gómez es el subrogante vamos a escuchar lo que decía para ver cuál es su posición lo escuché si quieren pasar pero quizás no todos vieron la entrevista vamos a ver no lo apunto yo es la Constitución de la República que dice 168 numeral 13 que el Poder Ejecutivo designará al Fiscal de Corte y a los demás fiscales previa veña de autorización del Senado de la República otorgado por determinadas mayorías pero el que es mano es el presidente eso de que se tienen que poner de acuerdo en el Senado para que después el presidente proponga eso es una cuestión inconstitucional les diría porque no es inconstitucional porque formalmente no hay una ley para plantearla inconstitucional pero en realidad la iniciativa en otras partes del mundo mire hoy en Brasil hoy la noticia en Brasil es que Lula propuso al nuevo candidato a ocupar la PGR es decir la Fiscalía Brasileña y un cargo en el Supremo Tribunal Federal hoy Globo Folia de San Pablo lo acabo de ver lo vengo viendo son temas que a mí me apasionan los vengo siguiendo y la discusión es que va a haber las sabatinas van a ser ahora de acá a fin de año y ahí se va a discutir si el Senado le da la veña para que Lula designe al Ministro Supremo del Tribunal Federal pero no se les mueve un pelo y si el Senado el presidente Boric en Chile propuso 5 nombres a 4 le dijeron que no al 5 le dijeron que sí acá tenemos como ese prurito de que no no voy a proponer porque capaz me dicen que no pero por favor vamos a resolver un problema porque no no le hace bien a la Fiscalía no le hace bien a la institucionalidad no le hace bien a Juan Gómez que esta situación se prolongue necesitamos un fiscal titular y el responsable de buscar es el presidente de la República después el Senado dirá sí o no y si le dice que no a uno que proponga otro bueno yo saben la opinión que tengo de Díaz hace mucho tiempo soy una de las responsables que no esté en la Suprema Corte porque el destino era la Suprema Corte tenía todo pensado y se frustró porque el acuerdo hubo muchos que no lo llevaban y les puedo decir donde iban otras personas pero no quiero manosear nombre y que dice sobre el argumento de que el presidente de la República no al revés él cerró él cerró todo él es muy capaz el problema es para la capacidad para que se usa entonces si le hizo un coto de casa de la fiscalía donde sigue mandando y que me disculpe mi amigo Gómez que él me dice no doctora mire que yo hago lo que puedo porque es buena persona yo tengo pero bueno a ver dejémoslo ahí porque no quiero tener problemas con Gómez que estamos en muy buen vínculo que nunca lo perdimos pero a veces estuvimos más ríspidos se hizo una ley orgánica era era una la dependencia del poder ejecutivo era directa dependía del Ministerio de Educación y Cultura ahora es un organismo descentralizado con autonomía técnica en consecuencia por suerte para el Uruguay el poder ejecutivo no puede incidir en la fiscalía por suerte no puede pero si es que el que debe enviar el nombre no ese tiene que ser un acuerdo puede enviar un nombre puede si quiere como envía los nombres pero no lo vota pero no no tiene el mismo mecanismo que las otras venidas porque no está previsto así en la Constitución porque esto es una ley orgánica posterior las cosas se pensaron bien yo se lo dije a días varias veces usted lo que hizo o vos porque yo lo tuteo cuando me dirige la palabra ahora creo que no me la dirige más este usted cerró bien todo usted es una persona muy capaz me consta ahora el problema no lo tenemos a ver nos echan la culpa a nosotros a la clase política a mí que me digan clase política me revienta pero bueno a los políticos a los legisladores hemos puesto sobre la mesa varios nombres y el frente no lleva ninguno porque tiene a Gómez y Gómez ahora está actuando con más distancia porque se dio cuenta que la cosa se complicaba porque yo le pedí antes la renuncia ahora le dije tranquilo ayer se la pidió Domenech porque nosotros ya creamos en la rendición de cuentas del año pasado como sustituir a Gómez por lo menos para salir de este lío que fue crear un sistema objetivo de suplencia de suplencia parcial o total que es que entre el fiscal más antiguo penal de Montevideo que en este caso sería Mónica Ferrero en el momento que lo aprobamos yo la verdad no tenía la menor idea porque ahora Mónica Ferrero más se conoce por tomo del tema narcotráfico de cualquier manera se conocía es un accidente fiscal y el Ministerio del Interior no nos perdonaría nunca que quedara como fiscal porque para el Ministerio del Interior es muy importante es que no renuncie a Gómez si realmente si él renuncia entra ella derecho está creado el sistema porque saben cuál era la propuesta de mi amigo Gómez y lo digo sin picardía porque lo aprecio mucho él nombraba a su propio suplente en Cámara de Diputados en la rendición de cuentas se le dijo no tiene que ser un criterio objetivo y nosotros en el Senado lo llevamos estuvo a ver no quiero seguir profundizando porque ya lo dije más de una vez lo que dice Díaz es muy digamos abreva su obra que es el lío que tenemos en Fiscalía Graciela Bianchi senadora del Partido Nacional muchísimas gracias gracias a ustedes un gusto de haber vuelto a este programa que me gusta mucho pero puede volver pero no siempre porque hay temas que yo en este momento no los trato y entonces no quiero decirles eso no lo contesto ok muchísimas gracias hacemos un corte el regalo